Que hay compañeros de dicio, bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy quería saber que tocaba en estos cofres nuevos que han sacado del clan Y mi hermano, osea yo estaba en el clan de mi hermano vale Y han conseguido 10 de 10 en las coronillas Pero yo me salí del clan una vez para irme con macaco y de pistón y todos estos Así que yo no tengo cofre de coronas Pero bueno, os voy a poner el de él Madre mía, ayer hice un puñado de vídeos, siento no haberlos podido editar Pero al ser tan largos, no los podía editar y los tuve que subir de otra manera He borrado el directo porque se oía fatal y eso Pero bueno, tuve muchísima suerte, me tocó el cementerio Así que bueno, vamos a ver si él tiene la misma suerte Vale, obreros ¡Ojo! Se vino Vale, vamos a abrir el cofre del clan más grande posible Vamos a ver que toca porque son 525 cartas que no están nada mal Dale 5 épicas aseguradas Ya vamos, está todo guapo el cofre Ojo, 3 valkirias ya Entre 9 valkirias de élite 46 morteros Uf, 101 terras cuando empiezas a ir todas las fugas separadas es como gana Pero bueno ¡Vuelva! Tengo que tocar muchas ¡Ojo! Tengo que tocar todas las épicas 5 épicas ¡Se puede venir legendaria! ¡Se puede venir legendaria! ¡El mago de hielo! ¡El mago de hielo! ¡El mago de hielo! ¡El madre Mía ¡El mago de hielo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ayer con la suerte De el cofre Este del mago Eléctrico que gané 6 partidas Y hoy mi hermano hable El cofre de 10 De 10 Que podría haber conseguido Yo también si no hubiese salido del clan sin querer Y le toca el mago de hielo Bueno Pues aquí se acaba el video Era para saber que tocaba en estos cofres Suscribíos, dadle a like Y hasta el próximo video ¡Gracias!